Bueno, una vez que se levanta la denuncia por parte del área correspondiente, en este caso el Centro de Evaluación y Contreras de Confianza, se realizan las investigaciones en coordinación con lo que antes era la Fiscalía, junto con la área investigadora, se comienza una investigación por orden del señor Gobernador, del señor Fiscal, y afortunadamente se logra detectar por ahí a una persona que curiosamente estuvo insistentemente preguntando si se iban a quedar solo las computadoras, que cuentas eran, o sea, hubo una insistencia en ese sentido. Una persona que nos comentó ese detalle, se platica con él mismo, termina por confesar que efectivamente él es una persona que trabaja como chofer en la área administrativa del Centro de Evaluación, había estado acudiendo ahí al lugar para llevar a algún funcionario a ver los avances, se percata de que había bastante computadora, al momento de que se le detiene, termina por confesar que efectivamente él encompañaba al parecer con otras personas, dieron la oportunidad de estos días que la finca se iba a quedar sola, por los días de conocimiento y la remodelación que se estaba haciendo, de la oportunidad en el rescurso de la noche y sustraen esto. Al momento de la detención, esta persona nos lleva al lugar donde estaban las mismas y se logran recuperar 92 equipos completos. ¿Fueron todos los que se robaron? Bueno, ahorita se está checando con la gente del centro, creo que por ahí se quedaron algunos otros en el lugar, van a verificar si hace falta alguno, esta persona refiere de que traen uno o dos equipos ofreciéndolos, pero que no habían podido acercarse con alguien, presidente, porque no había mucha gente que pudiera comprarlo, porque todo el mundo andaba de vacaciones, es a lo que nos refiere. ¿En qué lugares se pueden encontrar los que es una bodega o una casa? Bueno, es una casa, habitación, que estaba siendo utilizada como bodega, por ahí, esto es en la colonia de Stagracia, esta misma persona nos lleva al lugar, nos dice dónde estaban, se aseguran precisamente, y bueno, van a continuar las investigaciones para dar con el paralelo de otros posibilidades. Cuántas personas más? Muchas gracias. Gracias por ver el video.